Estamos aquí en Lolita, en el centro de la ciudad, de la colonia Lolita, en el área de la colonia Menosur, una localidad que ha sido también fuertemente afectada por las lluvias, por las inundaciones, en el mismo centro acá de Lolita, varias, muchas casas, viviendas que fueron afectadas, que aún están bajo agua. El camino, el acceso es muy difícil de llegar hasta este lugar, un lugar que es altamente productivo, la producción de la leche, la ruta de la leche, que también se conoce para esta zona, en esta zona, así está la situación. Hablando de camino, prácticamente se está trabajando, pero recuperar en sí, yo creo que va a llevar tiempos, y la parte productiva está por el suelo, digamos, la parte autoconsumo, lo que es renta, todos se han perdido, si cultivo y la producción láctea, ya verán ustedes en algunas páginas, se están derramando leche por no tener acceso, era muy afectado la parte productiva. Nos afecta casi a la mayoría, nosotros somos productores de leche en la comunidad de Campo Vía, y ahora mismo no tenemos acceso a, o sea que no tenemos ruta habilitada, solamente por camino Noilán. Productores de leche tenemos casi 60, hay veces que se entrega y hay veces que no, por el tema del camino, y van a ser ya casi un mes, varias partes, sí, el camino principal tenemos cortado que sale a cruceí, y al lado está el otro, que está cortado también, que ya no se puede más pasar. Estamos recorriendo diferentes lugares, zona Pozo Colorado, Río Verde, estamos acá en la zona menos sur, Lolita, aquí desde el centro de la colonia Lolita también, constatando los efectos, los impactos que ha ocasionado la inundación, en pleno centro, viviendas totalmente abnegadas por las aguas de la crecida, acá estamos con cámaras de Eduardo Alvarenga, informó para la red de chaqueña de comunicaciones, Gerardo Cano. Gracias.